Muy buenas gente, sean bienvenidos a este video tutorial en el cual les voy a enseñar a como arrastrar al personaje rival o como llevarlo a diferentes partes de la arena y para este tutorial simplemente tienen que seguir las siguientes indicaciones que les voy a dar a continuación y para arrastrar al personaje simplemente vamos a presionar el botón de agarre vamos a presionar el botón de agarre e inmediatamente después vamos a presionar el botón LV o L1 en Playstation para ver si me sale, vamos a ver si me sale aquí, más LV y aquí como estarán viendo puedo llevar al personaje a cualquier lado de la arena esto sirve sobre todo para la parte de showcase por ejemplo donde tienes que hacerte ciertas acciones específicas y vamos a otro ejemplo por ejemplo acá abajo del ringside aquí por ejemplo también nos sirve para realizar finishers por ejemplo aquí podemos quitar esto y una vez que quitemos esto y hagamos la acción que les dije anteriormente lo podemos arrastrar por esta parte y aquí nos saldrá la opción de realizar el finisher sin embargo ahorita pues no lo tengo el finisher completo y también se puede, bueno en caso de que quieran hacer reversal también se puede y por ejemplo para liberarse de este ataque simplemente vamos a presionar Y en el botón correcto vamos a ver si nos sale por aquí y aquí como están viendo también se puede bloquear por así decirlo por si es que la computadora los quiere realizar esta acción así que nada chicos pues esto ha sido todo por este video tutorial, fue demasiado rápido sin embargo lo realicé porque yo al principio del juego también tenía ciertas dudas y pues eso ha sido todo espero que les haya servido cuídense mucho nos vemos después y adiós